Soy Matilda González y yo sé que a ti te gusta A todas nos ha pasado que después de tener sexo con un man, el man nos dice que no sabe quién es, que si es la única persona, que si es anormal, que si hay más personas como él Las personas que salen con nosotras, nuestros amantes, nuestros novios, nuestros esposos, se sienten muy solos Entonces con sentido decidimos iniciar esta conversación sobre las parejas de las personas trans Queremos escuchar tu historia Puedes mandarnos un artículo de opinión, tu historia por redes sociales Puedes escribirnos un correo o puedes mandar un video máximo de un minuto con el hashtag me gustan trans